Esta es solamente una de las partes de Ciudad Deportiva Roberto Clemente porque el sitio es tan grande que sería imposible tenerlo todo en un solo video sin que tú lo quitaras como estaba apuntado a ser ahora. En cuestiones de espacio, mano, el lugar está grandísimo y está perfecto para un montón de cosas. ¿A qué problema sería el que estás viendo ahora? Si cayó en Aguacero, esto es lo que pasa dentro de la cancha bajo techo. Lógicamente para eso están las noticias para saber si va a llover o no, o por lo menos tener un espinado de lo que va a pasar seguido, ¿verdad? Pero nada, aquí tienes una idea de lo que está pasando en Ciudad Deportiva Roberto Clemente en el 2017. Transmitiendo para Carolina 787, Emanuel Pérez Villamil, para que Mami no se enchisme.